Al principio, considerando la corrupción transvención, y a partir de 300 provenientes y uno creó, la única visión más es la visión de la visión. Esto quiere decir que, hermano Cristo, que los cristianos se adentro con el ser humano e imitan sus escrituras. Eso es un modelo, motivo del éxito de la visión. Y imitan todas sus escrituras que no tenían la visión de partidos. Los paganos, decimos, no tenían algo así. Tenían un libro, un ministerio, un corano. No tenían un libro de consulta, valga el poder de la visión. Los paganos no tenían un sacerdote, un premio, que sea valga el autor del imperio. El sumo condito, el que tiene, en el título del sumo condito, era solo el jefe del colegio del sacerdote de la ciudad de Roma, ni nada más. O sea, no podía de ninguna manera satisfacer los más validos para todos los creyentes paganos del imperio romano. Cada ciudad, cada región, practicaba su especialidad. En cambio, los cristianos se dan cuenta que el éxito de Roma, el éxito militar, es haber unificado estructuras. Y eso lo replican dentro de sus religiosos y comunidades. Entonces, no dirían ustedes, decían no más, porque habían pensado sobre problemas institucionales. Habían pensado y decidieron hacer un libro, no, ya no hay ninguna historia. La psicológica, 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 la psicológica. Vamos a hacer que en un momento dado, todos.